Historias del Blues Dark Horse es la segunda producción de este grupo que desde su debut en 2010 ha ganado gran aprecio por parte de la prensa y de los fanáticos del blues, llegando a obtener el premio Best Sound en los premios de música independiente de Europa, realizados en 2011. El trío está integrado por Matt Islund en las guitarras y la voz, Dusty Sykes en el bajo y Preston McEwen en la batería y hacen un homenaje a la música del sur de Estados Unidos, reuniendo muchos sonidos, además del blues, mostrando así la versatilidad y creatividad que estos músicos tienen, con una gran cantidad de influencias sonoras muy bien sintetizadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!